En menos de 24 horas, pobladores de Cunyumbuque se levantó y detuvo a sujetos que a través de la modalidad del cambiazo compraban productos con billetes falsos. Hace 20 días, los mismos habrían pasado dinero inservible en varios negocios. Asimismo, este martes atraparon a menores de edad acusados de participar en un robo. Fueron cuatro jovenzuelos que llegaron a la localidad y le arrancharon el celular al dueño de una bodega. El teniente de la Policía Nacional del Perú, Hunter Zamora Escobar, emisario del puesto de auxilio de Zapatero, señaló que fueron los mismos pobladores del distrito de Cunyumbuque que alertaron sobre la captura de tres sujetos que llegaron desde otra ciudad para pasar billetes de 100 soles falsos, para lo cual adquirieron productos en bodegas. Pero las víctimas se dieron cuenta, se organizaron y los redujeron. Sí, sí señores. El día de hoy aproximadamente a las 09 horas con 30 minutos se recepcionó por intermedio de pobladores moradores del distrito de Cunyumbuque una llamada aquí al par de Zapatero, puesto que este es el puesto de auxilio rápido que se encuentra a poca distancia en dicho distrito informando que presuntamente tres sujetos habían intentado cambiar billetes falsos a dos bodegas que se encontraban ahí en dicho distrito. ¿De qué billetes? ¿De qué número? ¿De 100, 20, 50? Sí, son dos billetes de 100 soles. Aparentemente son falsificados, eso lo va a determinar ya la pericia correspondiente. ¿Dónde han ido a cambiar? Sí, ellos han ido a cambiar en el distrito de Cunyumbuque, ahí en el Girón Bolognesi, en la cuadra número 4, en dos bodegas. Han intentado comprar productos de primera necesidad, azúcar, gaseosa. Y ahí habían cambiado ya un billete falso, habían comprado el valor de 7 soles y una persona ya de tercera edad le había dado el vuelto, un vuelto aproximadamente de 90 y tantos soles. Entonces, ahí se han ido a otra bodega a intentar cambiar. En el transcurso que han estado intentando cambiar en otra bodega, la señora de la tercera edad ha consultado con su hija y le ha dicho si puede verificar si ese billete es falso o es verdadero. Su hija se ha dado cuenta que es falso. Entonces, han salido de su bodega y se han percatado que intentaban hacer cambiar otro billete en una bodega más allá. Han solicitado apoyo de la población, la población se ha reunido, de inmediato llamaron a la policía y los tuvieron retenidos hasta que llegó el personal del par y procedió a la intervención y detención de las tres sujetas. ¿Son menores de edad? No, las tres personas son mayores de edad. Dijo que los sujetos fueron identificados como Jonovar Tapuyima Vilches, Henry Gustavo Uchiñaba Ruiz y Reimer Julio Murrieta Magite. Los mismos serán puestos a disposición de la comisaría de Lamas para continuar con las investigaciones correspondientes. Tres sujetos que se encuentran detenidos responden al nombre Tapuyima Vilches Hannover, el otro se llama Uchiñaba Ruiz Henry Gustavo y el tercero se llama Reimer Julio Murrieta Magite. ¿Qué procede luego, este teniente, luego de esta intervención? Sí, actualmente se está haciendo el acta de intervención policial y las actas de detenciones. Posteriormente van a ser trasladados a la comisaría de Lamas, en coordinación con el representante del Ministerio Público, que va a realizar todas las diligencias urgentes y inaplazables. ¿Primera vez que pasa esto acá, en este sector entre Cuyumbuque y Salotero? No, si se ha tenido conocimiento que ya que anteriormente han venido realizando estos tipos de cambios, entonces la población ya se ha organizado de tal manera que ya ha previsto. Teniente, en su defensa ellos que han dicho, ¿han negado? ¿Son naturales de acá? No, ellos no son naturales de acá, hay personas que vienen de Tarapoto, del distrito de Banda de Chiscaio, hay una persona que también viene de Loreto, natural de Loreto, de Yurimaguas, ¿no? Hasta el momento no han declarado, toda vez que ellos lo van a hacer ya con presencia fiscal y con la presencia del abogado defensor, ¿no? Muy bien. El teniente Zamora Escobar dijo que también detuvieron a menores de edad, que en complicidad con personas mayores roban equipos celulares. Al día de ayer también personal de la comisaría Lama, con el par de Zapatero, ha logrado la intervención y detención de tres personas menores de edad, ¿no? Que son naturales del cacerío San Juan de Tayaquil, los tres, los mismos que habían llegado en altas horas de la noche y habían robado, habían robado, habían cogoteado a una persona que se encontraba estacionada afuera en su motocar, lo habían cogoteado y le habían sustraído su teléfono celular, ¿no? La población también de Cunyumbuco se organizó junto con la policía, logramos la intervención y detención de los tres menores de edad que se encuentran actualmente ahorita en calidad de detenidos en la comisaría de Lama. ¿Usted va a continuar este trabajo de preservar la seguridad por este sentado? Así es. Hay una buena coordinación con la población y la seguridad ciudadana, ¿no? Así es. La comisaría de Lama, en todos los distritos que pertenece a la jurisdicción de la provincia de Lama, y sus caceríos, está trabajando mediante las cultas vecinales, mediante las redes cooperantes, que son programas preventivos que impulsan la Policía Nacional del Perú, y el fruto de ese trabajo se ve reflejado en las intervenciones y detención de los tres menores de estos días. Teniente Zamora, felicitarle por esa buena labor que ustedes tienen con la población, y es menester, ustedes siempre van a estar de la mano con ellos. Así es. Nosotros, la Policía Nacional del Perú, como digo, es una institución que trabaja en beneficio de la población, servimos a la sociedad, y es parte de nuestro trabajo hacer este tipo de intervenciones y detenciónes. Y qué mayor satisfacción, de repente, de involucrarlos a ellos en la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana es un tema muy amplio, que no solamente corresponde a la institución policial, sino también a la población debidamente organizada, como es la Junta Vecinal, en la Red Cooperante, en la Municipalidad Digital, su prefecto y demás autoridades. Finalmente, Eliseo Álava Peña, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Cuyumbuque, manifestó que la delincuencia intenta hacer de las suyas, pero no lo permitirán. Continuarán interviniendo a los delincuentes, porque se encuentran al acecho. Mire, ayer el pueblo se ha levantado frente a una necesidad urgente de la seguridad. Cinco personas ingresaron a Cuyumbuque a cometer actos delincuenciales. A un señor de nombre Arturo lo arrebataron su celular. ¿Usted estaba en una reunión, me parece, por favor? Mira, estábamos en una reunión del Frente, tomando los acuerdos para ver qué hacer de la Frente de la Basura, para presentar nuestro escrito a la Municipalidad Digital de Cuyumbuque. Entonces, precisamente, cuando ya estamos en asamblea, un señor pasó gritando, parece ser la víctima, ¿no? Entonces, al escuchar ese grito del señor, la gente salió a las calles con intención ya, pues, de agarrar a los acuerdos. Ahí se va el chorro, ahí se va el chorro, ahí se va el chorro, ahí se va a robar, y todo el señor. Entonces, en ese sentido, como la población ya ha salido a las calles, jóvenes, niños, adultos, de toda la edad, le han capturado, lograron capturar, reducirle a dos de ellos, pero uno salió con un rumbo desconocido hacia Zapatero, donde el cual, ahí fue capturado por un grupo de seguridad ciudadana que existe en el pueblo de Cuyumbuque. Entonces, ese sujeto ha sido reducido y entregado a la policía. Pero los dos que estaban en Cuyumbuque, la población, pues, lo agarró y lo ató. Para que no se escapara, hasta que la policía llegara. ¿En qué circunstancias le agarran a estos dos sujetos en Cuyumbuque? Mire, cuando ya están en carrera, ya en carrera de la puta, con más o menos por ahí cerca del colegio de Cuyumbuque, Santiago Tapuñé, en Paz Hernández, por ese sector, ahí lo reducen ya. Y de ahí lo trasladan a la plaza. En la plaza hay un círculo y allá lo llevan. Cuyumbuque 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 Cuyumbuque